En el marco del análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales que hemos emprendido a partir del trabajo del observatorio de gobierno urbano, el Instituto de Estudios Urbanos, actualmente bajo la orientación de la profesora Yensi Contreras, voy a hacer un comentario hoy sobre el tema de la gestión urbano-regional, la presencia del tema de la gestión urbano-regional en los diferentes planes de gobierno de los candidatos. Sobre el particular, habría que partir diciendo que básicamente las propuestas sirven sobre tres elementos básicos, uno, el manejo de las finanzas locales, segundo, el tema de las competencias, la asignación y distribución de competencias entre diferentes niveles de gobierno, y en tercer lugar, aunque parcialmente, el tema de la regionalización. En relación con el tema de las finanzas locales, hay un elemento común de los cuatro candidatos, de Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, que tiene que ver con la propuesta de fortalecer los sistemas de tributación local, entenderíamos básicamente municipal y departamental. En los cuatro casos se habla de la necesidad de fortalecer los ingresos de esos entes y de modernizar institucionalmente las instituciones encargadas del manejo de los recursos a nivel local. Podemos encontrar algunos matices entre cada uno de los candidatos. En el caso de Gustavo Petro, por ejemplo, se propone como un mecanismo de fortalecimiento de las finanzas locales la implantación de tasas de impacto, por ejemplo, por razones de congestión vial. Aparte de eso, digamos que el plan de gobierno, en el caso de este candidato, digamos que no profundiza demasiado más, simplemente demasiado sobre esta materia. Se habla de la necesidad de hacer una actualización catastral y de tarifas para efectos de mejorar las condiciones de los tributos actuales. En el caso de Federico Gutiérrez, hay un matiz importante en su programa de gobierno que tiene que ver con la propuesta de modificar el sistema general de participaciones permitiendo un incremento sustancial de los recursos de los entes territoriales a partir básicamente del sistema de transferencias. No se habla tanto de la tributación local, sino que de alguna manera tendría un énfasis en un proceso de transferencia de recursos del nivel nacional al nivel local. En el caso de Raúl Fernández se plantea la existencia de tributos compartidos entre el nivel nacional y el nivel local, lo cual se constituye como una propuesta adicional para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los entes territoriales. En relación con la propuesta de Sergio Fajardo, no hay una propuesta concreta en términos de crear nuevos impuestos o nuevas fuentes de financiación a nivel local o de nivel nacional, sino digamos que su propuesta se basa básicamente en el mecanismo de fortalecer los recursos locales a partir de la actualización catastral. En relación con el tema de competencias, encontramos algunas cosas aquí interesantes. Por un lado, Sergio Fajardo propone a nivel bastante general y abstracto, digamos fortalecer capacidades técnicas institucionales de los entes territoriales. En el caso de Gustavo Petro se habla de la necesidad de fortalecer el proceso o de retomar más bien las sendas de la descentralización con equidad. También digamos que ha formulado en términos relativamente abstractos porque no hay una concreción de la propuesta. En el caso de Federico Gutiérrez, se propone crear un esquema diferenciado de competencias que reconozca los diferentes niveles y capacidades de los entes territoriales. No se profundiza tampoco mucho más en esa propuesta, pero queda un poco la idea de que se fomentará un rediseño de alguna manera en el sistema de descentralización a partir de las capacidades de los diferentes entes territoriales y de las regiones en Colombia. Y en el caso de Rodolfo Fernández, hay una propuesta de recategorización de los municipios en el país en función de sus capacidades, en función de la eficacia y eficiencia que puedan presentar en torno a la prestación de ese requisito. Básicamente tendríamos como ese nivel en torno a los planteamientos relativos a la gestión urbano-regional. Y finalmente, en relación con el tema regional, es realmente bastante escaso, digamos que se extraña bastante en todos los programas de gobierno, la ausencia de una referencia a la necesidad de fomentar, por ejemplo, prácticas asociativas entre diferentes entes territoriales. Frente al tema de desarrollo metropolitano hay muy poco, frente al tema regional en general hay poco. Tenemos algunas referencias tangenciales, por ejemplo, en el caso de Sergio Fajardo, cuando se habla de las regiones administrativas y de planificación. En el caso de Gustavo Petro, se plantea la idea de fomentar mecanismos de integración regional en torno a proyectos concretos relativos, por ejemplo, al agua, a la gestión de residuos sólidos, a los temas de riesgo. No se profundiza mucho más como serían estos modelos, pero se plantea la idea de que se fomentarían esas acciones a nivel regional. En el caso de Federico Gutiérrez hay una mención a la idea de fortalecer autoridades supramunicipales, pero hay una concentración particular en los temas de los planes de ordenamiento territorial y en ese sentido se extraña un poco la mención a otras líneas donde es necesaria la integración. En el caso de Rodolfo Hernández no aparece una mención clara a estos temas, de tal manera que no parece ser fácil identificar qué tipo de propuestas tendría en esa dirección. Con eso básicamente tendríamos como un análisis general de cómo está el tema de la gestión urbano-regional en estos programas de gobierno. Obviamente habría que llamar la atención sobre la idea de que igual se trata de un tema muy importante en nuestras ciudades, especialmente las ciudades más grandes, donde cada vez vemos una proliferación y un incremento de los fenómenos de conurbación, pero realmente en torno a esta materia tenemos pocas propuestas por parte de los candidatos.